¿De qué está acusando usted cuando habla de que usted mete las patas pero otros meten las manos? ¿De qué está acusando al expresidente Sebastián Piñera concretamente? No, yo no estoy acusándolo ahí de eso. Yo nunca he usado el nombre de eso. Estoy diciendo que en nuestro sector... ¿Y a quién se refiere cuando dice que se mete las manos? Ah, el que si a alguien le gusta el sombrero que se lo ponga, pues. Y cuando dijo en el programa Vértigo de Canal 13 que la diferencia entre usted y el expresidente Sebastián Piñera era que usted podía caminar tranquilo por la calle. Sí, es cierto. ¿Por qué él no puede hacer eso? No tengo idea. Pregúntele por qué anda con 60 carabineros cuando va en la esquina y yo voy solo, no tengo problema. Pregúntemelo, porque la prepotencia de ignorancia y la capacidad de ser un mentiroso profesional en el señor Asandón nos sorprende todos los días. Pero yo lo voy a dejar ahí, que es en el barro, señor Asandón, le quedan muy pocos días.